Activo y bajo observación, se mantiene el incendio forestal Chupayar, el cual afecta a una superficie de masa sin hectáreas de vegetación nativa en la precordillera de Linares, trabajando dos brigadas forestales del ejército y dos brigadas Maki de CONAF. Está activo en estos momentos, es un incendio que hasta el día de ayer aproximadamente llevaba 100 hectáreas consumidas. Se están haciendo sobrevuelos y análisis de imágenes satelitales para ver el avance de este incendio, marcar su perímetro y tomar, como les digo, también las medidas necesarias. O sea, el combate no se efectúa de manera inmediata. Hay que tomar primero que nada, hay que preparar, hacer una planificación, estrategia de combate. Y eso se hace a primera hora, viendo las condiciones climáticas. La tarea es preventiva en las laderas de los cerros cercanos a casas, desplegando cortafuegos. Hay dos helicópteros trabajando, hay dos brigadas del ejército en tareas de cortafuegos principalmente, no de combate, el combate está a cargo de CONAF. Estábamos un poco preocupados por las condiciones climáticas. Lo único que nos puede un poco no hacernos que combatamos de forma más fregaciente el incendio es que las condiciones no sean las más adecuadas, sobre todo para el sobrevuelo de nuestros helicópteros y aviones. Las autoridades del área agrícola además confirmaron un nuevo frente de calor que hace necesarias las medidas preventivas. Este fin de semana CONAF va a activar el botón rojo. Las temperaturas van a ser muy altas. Entonces por eso les pedimos a la comunidad, a los veraneantes, a los turistas y también a los alcaldes que muchas veces están realizando distintas actividades de verano. Hay cabalgata, hay ferias típicas, ferias tradicionales, en la costa, en la cordillera y todo. Por favor, pedimos que en cada actividad se haga un llamado a la comunidad y se les diga a la gente que tengan el mayor cuidado. Se mantiene Linares en alerta amarilla decretada por la UNEMI. Según el gobierno provincial, el último catastro indica al cierre de esta edición 140 hectáreas afectadas en fase de declinación natural.